Desde Santiago de los Caballeros nos acompaña Máximo Laureano. Muy buenos días, Máximo. Saludos, gracias. Altagracia González, diputada en la circuncrición 1 del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, presentó de manera formal su precandidatura a la senaduría por esta provincia. Entonces, competiría con Julio César Valentín Jiminyán, que está buscando un tercer periodo en esta posición. Y quien yo he dicho aquí en esta sección, que no ha competido, porque en 2006 no hubo competencia interna para ser candidato. En el 2010 tampoco la hubo. Y cuando ha tenido que competir con los partidos contrarios, pues ese partido contrario no ha puesto una candidatura con tiempo. O sea, no se ha trabajado una candidatura como tal y le ha ido fácil a Valentín. Los leonelistas le han puesto a Altagracia González ahora para tratar de arrebatarle, de arrebatar ese puesto. En esta presentación de Altagracia, Altagracia dice, soy una mujer de una sola cara, una mujer que no se echa para atrás. Y eso está claro que es un mensaje a Valentín. Valentín, que en algún momento ha sido criticado por estar en dos aguas y luego ya identificarse abiertamente con el danilismo. José Izquierdo dice, solo apoyaría a gente digna y decente. Y Abel Martínez también en el discurso dice, una mujer íntegra y trabajadora, pero sobre todo subraya eso de íntegra. Y no mencionaron el caso Odebrecht ahí. No mencionaron el caso Odebrecht. Por lo menos en el resumen que me llegó a mí, que fue como la parte más contundente que ellos sacaron de los discursos. Ahí estaban todos los leonelistas reunidos. Pasando a otro tema. Yo vi ahí que en la fotografía, en la plana mayor, en la primera fila, ahí estaba Abel Martínez, José Izquierdo. Abel Martínez, José Izquierdo. Raúl Martínez. Raúl Martínez. No viajando. Y de Móstenes, que también está ahí. Sí, de Móstenes tuvo también participación con un discurso de Móstenes Martínez, que se ha mostrado ser un fiel leonelista. Bueno, el frustrado presidente de la Cámara de Diputados. De Móstenes viene de la fila de Jaime David. Yo recuerdo haber visto a de Móstenes predicando aquello de que juntos somos más. Cuando Jaime David compitió con Leónel Fernández. Pero ya Jaime David es parte de la prehistoria, Máximo. Bueno, pero es para decir de dónde viene. Porque ellos le están enrostrando, por ejemplo, a Valentín, que vino del leonelismo al danilismo, pero a ellos también. Pero Raúl Martínez también era del grupo de Jaime David. Hay que recordarle esas cositas a ellos también. Luego apoyó a Francisco Domínguez Brito, Raúl Martínez también. Estaba con Brito, Raúl. Sí, y Raúl fue antes. Todos tienen sus desbaneos ahí. Y Raúl fue antes miembro de Participación Ciudadana. Él estuvo en el Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Bueno, pero como Participación no es un partido. No, pero de todos modos viene desde la sociedad civil. Exactamente. Lo único que después fue Leónel que lo convirtió en un fiscal. Era un compromiso, que era como un grupo no partidista que promovía muchas cosas sociales. Eso fue antes. Eduardo Arbera y Raúl Martínez. Adelante, Marcio. En otro tema, la Comisión de los Derechos Humanos en Santiago dice que va a investigar el caso de los dos obreros que murieron tras caer de una torre en construcción aquí en Santiago de los Caballeros. He hecho un esfuerzo por pronunciar los nombres de los dos obreros, pero la verdad es que ha sido difícil. Hay uno que se ha identificado como Moreno Pie. Me da que fue que le buscaron ese nombre para acomodarlo. Bueno, Moreno Pie y otros murieron, cayeron del piso 18, según dice la nota policial. La nota policial no refiere el nombre de la constructora, no refiere el nombre de los responsables de la construcción. Los representantes de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en Santiago han dicho no hemos visto en esas construcciones tan altas como que haya una seguridad adecuada para esos obreros. Entonces por eso van a hacer algunas averiguaciones. A propósito de este caso máximo, de estos dos obreros que son normalmente trabajadores de la construcción procedentes de Haití. ¿Qué pasó con la compensación de los cinco muertos por el deslizamiento de tierra que quedaron sepultados hace aproximadamente dos meses en Santiago? Sí, eso fue el 20 de mayo, eso se quedó al tiempo. Yo hice contacto con algunos y luego que ya había acordado conversar con ellos para una entrevista, entonces me llamaron y me dijeron que ya ellos no querían hablar porque habían relacionados de la familia de los fallecidos relacionado a la obra. Pero hubo acuerdo, hubo cumplimiento de la ley, le compensó a la familia de los muertos. La información que tenemos es que esa gente ha sido dejada a su suerte. Pero no es posible que ellos se hayan quedado en silencio máximo. Si tienen cinco personas que fallecieron y nada más, el nombre de la compañía constructora tampoco se iba a conocer. Esa es la información que tenemos. Bueno, tal vez están preparando algún sometimiento y quizá le han aconsejado a los abogados. No, pero hubo abogados que intervinieron en el caso. En principio, sí. Esa es la información que tengo. Y la protesta contra los feminicidios, ¿cómo se dio en Santiago, Máximo? Hubo en Santiago, aquí se reunieron activistas sociales, feministas y otros grupos comunitarios en el Palacio de Justicia de Santiago, mostrando carteles, pidiendo el cese de la muerte de mujeres y sobre todo han reaccionado con este caso de la joven abogada a nivel González Ureña. Ellos estuvieron en el Palacio de Justicia, ahí hubo personas incluso de la Marcha Verde. Ahí estuvo Domingo, estuvo Raquel Rivera, que es una activista, estuvo Dionisio Jerez de los Derechos Humanos y del Frente Amplio, entre otras personalidades. Entonces, en un caso muy extraño, pero que se da en Santiago, y este ha trascendido, unos empleados del ayuntamiento le incautaron un carrito a una señora, un carrito como de vender empanada y esas cosas. El carrito a su vez le sirve como de, tiene como una especie como de tufa. El caso es que se lo incautaron y luego para devolvérselo un empleado le estaba exigiendo 15 mil pesos, o sea, le estaba vendiendo su propio carrito. La señora accedió al trato, al acuerdo, y se fue a la policía. Denunció a la persona, entonces cuando fueron supuestamente a llevarle el dinero lo apresaron. Y la persona está apresada en la Policía Nacional. Habría que ver qué va a ocurrir. ¿Eso es una extorsión, Máximo? Eso es una extorsión. Porque el dinero no lo recibió para entregarlo al ayuntamiento, evidentemente. No, claro que no. Y déjenme decirle que eso ha estado ocurriendo desde que Abel Martín está en la gestión. Este caso trascendió porque la señora tuvo la astucia de decir, ok, yo voy a negociar contigo, déjame ir a buscar el dinero y se fue a la policía. Pero desde hace rato venimos denunciando que a los vendedores ambulantes le quitan la mercancía, no se la devuelven, le quitan la carretilla, no se la devuelven, todo lo que sea de utilidad se lo quitan y no se lo devuelven. Eso pasa en Santiago. En este caso, esta señora que vi en un programa de televisión de unas compañeras periodistas, ella se fue a la policía, hizo la denuncia y apresaron a este señor. Ahorita sale Abel o cualquier, digo, Abel no habla de su tema, sale el vocero o cualquiera de ellos diciendo que ese no era empleado del ayuntamiento y que eso es mentira. Pero eso ocurre aquí en Santiago. Para cerrar, en Santiago Rodríguez estuvieron de feria, fue la primera feria que celebraron, Expo Santiago Rodríguez, un evento organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de allí. La harán cada dos años, el próximo año será en munción, 2023 será en Los Almácicos y luego regresará a Sabaneta, municipio cabezal. Máximo, una pregunta última nada más para, una curiosidad. Hubo un empleado del ayuntamiento que mató a una persona que resultó ser su propio hermano. Sí. En una protesta repelida por funcionarios y empleados del ayuntamiento de Santiago. Sí, eso fue el 24 de junio. Perfecto. ¿Qué pasó con el sometimiento de la persona que mató a su propio hermano, funcionario del ayuntamiento de Santiago? A él lo liberaron de manera condicional, el muerto al hoyo y está trabajando en el ayuntamiento tal cual. No ha habido nada de cambio sobre eso. Bueno, muchas gracias Máximo. Estos son de los casos en los cuales, por supuesto, uno tiene que mencionar la falta de institucionalidad y de respeto a la vida en República Dominicana. Es que tenemos un Estado que no tutela los derechos de la ciudadanía. Por el contrario, o se hace cómplice de quien los viola o los viola. ¿Sobre qué base se pudo haber puesto en libertad a esa persona luego de matar a un ciudadano? Que resultó ser su propio hermano. Una barbaridad, una barbaridad. Bueno, señores, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.